Es tan importante esta noticia que ayer comenté, que no voy a repetir, no me agrada, no me gusta, me aburre, que cuando he pensado sobre algo tengo que decirlo dos veces, pero tengo que hacer una referencia diciendo que desde la caída del régimen soviético, que no fue de ninguna manera cuando cayó el muro de Berlín, eso mucho más tarde, desde que Gorbachev quiso con la perestroika reformar el bloque soviético, cayó el bloque soviético y dejó de ser la Unión Soviética un factor de poder mundial. Desde entonces no se había producido en el mundo un acontecimiento de la naturaleza del que se está fraguando estos días. Tan importante es lo que está pasando en la negociación entre Estados Unidos e Irán, que tiene dividido al mundo, no solo a Estados Unidos, que el partido republicano entero y parte de los demócratas están en contra, sino que Rusia, China y especialmente todos los países árabes están afectados directamente por el acuerdo de Estados Unidos con Irán y tan afectados que se inicia una guerra de tanteo en Yemen para ver hasta dónde llegan las decisiones de las potencias enfrentadas para impedir que este acuerdo salga adelante o al contrario, para imponerlo. Es tan grave la situación que yo me voy a limitar, porque no hay tiempo, y repito que no quiero repetir lo que dije ayer, me voy a limitar simplemente a encontrar la razón por la cual Estados Unidos está dividida y el mundo está dividido. ¿Por qué Israel desafía al presidente de Estados Unidos, se va a Estados Unidos y lo provoca con un discurso que vuelve loco de entusiasmo a los republicanos simplemente porque va contra Obama? ¿Y por qué Israel está en esa situación? ¿Y por qué Arabia Saudita es la que ahora está dirigiendo el ejército contra el levantamiento de los rebeldes UTI? ¿Y por qué Marruecos abandona la batalla, nada menos que contra el Estado Islámico, para ir y dedicar sus aviones a bombardear el Yemen a los UTI? ¿Qué pasa aquí contra los Sunnis y los Chiíes que han provocado una división que excede por completo de las diferencias religiosas, que no tiene ya relación ninguna nada más que con el poder mundial? Bueno, pues, una cuestión muy sencilla de entender. Hay quien cree que el acuerdo de Estados Unidos con Irán favorece el armamento nuclear de Irán. Armamento. Ahí está entonces Israel en la cabeza. Y todo el mundo árabe, Arabia Saudita, y como no es Chií, y como Irán es Chií, y todos los demás son sunnis, pues es un pretexto religioso para impedir que Irán se convierta en la potencia nuclear de la zona. Y además, en un régimen teocrático, figuralo lo que es un régimen teocrático en poder de la bomba atómica, o de la energía nuclear. Eso es que tiran las bombas para salvar al mundo. Esos tiran una bomba y hunden, porque Alá lo pide. De verdad, que es asombroso como las diferencias religiosas en los países árabes ha llegado al extremo que ha llegado. Y en Irán, que también pertenece a la rama Chií, pues es un factor primerísimo, de primerísimo lugar, no para el enfrentamiento, sino para justificar el empreciamiento. Es mentira, no es una lucha de religiones. Es una lucha por el poder. De un lado está en la zona, de un lado de Irán y de otro de Israel. Pero Israel sabe que si levanta la voz mucho, los árabes se le van. Y ahí está medio callado, provocando a Estados Unidos nada más, porque sabe que cuanto menos asome la cara, más fácil será que Arabia Saudí y Egipto tomen la dirección militar de la lucha contra Irán. Bien, y con eso voy a terminar. Yo no quiero más que encontrar cuál es la razón. ¿Por qué se divide Estados Unidos? ¿Por qué se divide el mundo? Es tan simple como que unos creen que el acuerdo de Estados Unidos con Irán favorece el armamento nuclear de Irán, mientras que Obama, Estados Unidos, es el único que tiene valor, hasta ahora iba a remolque de los acontecimientos y más bien era un timorato. En cambio, ahora, casi solo ante el mundo se atreve a decir, Obama, o a creer o a demostrar, que el pacto con Irán de energía nuclear, no de armamento nuclear, es la única forma de impedir que Irán logre por sí solo el arma atómica. Esa es la razón. ¿Ahí lo habéis comprendido? Ese es todo el tema. ¿Qué es mejor para Irán? ¿Hay alguna posibilidad de que logre la bomba atómica tal como está ahora, en contra de las naciones, vigilado, para que no aumente, por el club de los que tienen armamento nuclear, que es un club muy pequeño? China, como es natural. India y... China, no, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, claro. China y Pakistán. Y Pakistán. Y los demás ya se sabe lo que son. Y Israel también, aunque no lo dicen. Pero, claro, el tema es así de sencillo. O se cree que el pacto firmado que propone Estados Unidos se compromete, Irán, y además será vigilado, pero se compromete a no fabricar jamás armas nucleares. Se compromete por escrito. Y Estados Unidos garantiza el cumplimiento de eso por él mismo. Y además por el círculo de vigilancia internacional del armamento nuclear, que son esas naciones que hemos nombrado. Pues bien, Obama está convencido que la única manera de evitar que tenga la bomba atómica es así. Y sin pacto, ¿qué pasaría? Que Irán seguiría como hasta ahora. Y es con unas dificultades enormes, pero avanzando poco a poco. Yo creo que el pacto es necesario. Yo creo, pero me puedo equivocar, pero creo que las probabilidades de que Irán no tenga armas nucleares son mayores con el pacto que sin el pacto. ¿Tú qué piensas? Los tratados internacionales se observan hasta que es imposible cumplirlos cuando lo conviene alguien. Y yo no lo sé, no sé lo que pasa ahí, pero yo creo que ahí va a concentrar Estados Unidos, la oposición de Rusia que tiene chiís dentro, va a concentrar la oposición de China. La oposición... China está bastante prudente. Está muy prudente porque sabe que está ascendiendo hacia la primera, no la primera, porque es imposible, las primeras potencias mundiales. Y se está reservando y está penetrando en todas partes al mismo tiempo, a la chita callada. La creación del banco, cualquier cosa, imitando al fondo monetario por un lado, y por otro lado, nada menos... Espera desplazar al dólar como moneda internacional. Y además quieren sustituirla por el patrón oro, lo cual hundiría el dólar. Sí, sí. Y el oro y el euro y todo eso. Si va al patrón oro, que es lo que quieren ir, que lo consigan es otra cosa. Yo creo que es un cambio de estrategias total que puede ser muy grave para Estados Unidos. Tiene consecuencias graves para Estados Unidos, a la larga o a la corta. Le hunden el dólar, le hunden todo eso. Pero China está menos combativa contra el acuerdo de Estados Unidos-Irán. Sí, está más prudente, pero no creo que le convenga porque también ha tenido problemas dentro. Y los tiene y teme a todo el radicalismo islámico, por lo menos los dirigentes actuales del Partido Comunista. En cualquier caso yo he planteado un tema porque seguridad analítica no la tengo. No, no, es muy difícil. No la tengo. Pero sé, comprendo las razones de Obama. Y como siempre me gustan las soluciones imaginativas, estoy abierto, pues me agrada que ese acuerdo llegue a buen fin. Pero es que fíjate que ahí va en detrimento de la vieja alianza de Estados Unidos con Arabia Saudita. Sin duda ninguna. Claro. Que son los que están conteniendo al ISIS o como se llame. Sí, hasta ahora sí. Mira Marruecos, ha abandonado los bombardeos. Y Marruecos. En el ISIS y sin embargo bombardea ahora al ISIS. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a abandonar también la alianza con Marruecos? No. Irán estaba recibiendo la tecnología de Rusia. Ahora, ¿esto puede cambiar? Sí. Está evidente que Estados Unidos va a entrar ahí también con su tecnología. Hombre, es que abre. Es que abre. Incluso puede ir a Francia también. A todo. Es apertura al mundo. Al ser más transparente y dentro. Yo creo que sí. Y haya más gente que interrumpa. Sí, a mí me gusta. Más fácil será controlable que no lo utilicen para un arma. Y en el mundo demás. Sí, sí, puede ser. En principio, sí. En principio está muy bien, pero... Hay que ir... Que no hay seguridad. Total, sí. Que Obama... Pero además cambiar todo ese golpe. Ha sido un ingenuo también. Que Obama no conoce el mundo internacional. Seguro que no. Nada, no. Porque aquello que yo conozco sé que él no lo conoce. Es un zapatero un poco más oculto. No es otra cosa. Pero en cambio, en lo de Irán, es que creo que ha tocado el punto neurálgico. Sí, pero fíjate que yo no digo ni que sí ni que no. Yo simplemente digo que es un cambio de las alianzas completamente. Completamente. No, es que hasta ahora los que están en contra de Irán todavía no se han revuelto contra Estados Unidos. No, pero lo está cambiando. Estados Unidos nos va a obligar. Están cambiando las cartas, el juego. Están repartiendo nuevas cartas. Es que potencia Irán. Y además, hay en el fondo también, hay un trasfondo religioso con todo lo que se quiera. Mucho más que trasfondo. Chiitas, sunitas, guajaritas, todos esos. Y los malquitas de Marruecos. Sí. Hay un problema. El islán, es que parece el islán, sí. Pero el islán, son muchos islán. Hay quizás esos cuatro fundamentales. Que en la división y además en el islán, por razones, la misma naturaleza del islán, eso está siempre vivo. Es como en los tiempos de las guerras de la religión en Europa, protestantes y católicos. Y eso sigue vivo y muy vivo en el islán siempre. Se reaviva en cuanto hay un pretexto. Y eso, fíjate, Irak, por ejemplo. Todo el problema de Irak es la estupidez norteamericana de presidir del ejército, que era sunita, potencial chitas, era sunita el de... Están los drogados, el de José. Sí. Lo único que yo puedo decir para terminar ya, porque ya ha pasado un tiempo bien razonable, es que las garantías que Irán ofrece en el pacto bilateral a Estados Unidos para no tener nunca armamento nuclear, las garantías que ofrece son superiores y nuevas con relación a las que hasta ahora tenían con el club nuclear. Sí, puede ser, yo no lo sé. Por ejemplo, el almacenamiento. Es que está más regulado la posibilidad de control de lo que hará Irán en el futuro. Sí, 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 puede ser. Yo no digo que no. Entonces, eso es lo que me hace a mí, que tengo simpatía, y pienso que todo lo que sea, mover la ficha en un mundo corrompido, pues bueno... Sí, bueno, en ese sentido, sí, a ver si algo se arregla, pero... Eso. Porque es mover un tablero en un mundo corrompido. Pero, bueno, el mundo corrompido yo creo que es el occidental, porque el Islam yo no creo que sea un mundo corrompido. O sea, está loco, este no... No, pero está corrompido Rusia. Rusia... Sí, sí, la corrupción económica en Rusia es pareja al Estado oligárquico europeo. Sí, bueno, pero es que están corrigiendo ahí, es que Rusia está digiriendo... Que son 70 años de comunismo. Digerir todo eso. Pero la oligarquía del petróleo. Sí, pero es que... Todo eso de las comunicaciones, los monopolios. Es una corrupción absoluta. Sí, pero es que sí. Si son los que están ahora comprando los clubes de fútbol del mundo, Sí, pero es que es inevitable. Pero claro, la oligarca rusa tiene su club. Y además, hablando de Aquiles de Rusia, es que con ese pretexto han abandonado la mediana y la pequeña industria, que ha dicho Putin, y además han sacado ya leyes, disposiciones, que eso ha sido un error, y reanimar todo eso. Muy bien. Y va a la iniciativa particular. Aj minerals, ar régimen DE Chong. Adiós. Adiós.